Bueno, hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal, bueno si lo sé, le estoy copiando vegetas que no tengo, saludo Pónganme en los comentarios si quieren un saludo Tengo un pan en la boca Bueno en este momento vamos a jugar Farcrap, si lo sé ya lo tengo avanzado Pero si quieren puedo seguir jugando Farcrap desde el principio Cuando lo terminen, que todavía no lo termino, tengo como hace más de un mes Mucho más Porque me lo compraron cuando me operaron Y todavía no lo termino Me estoy muriendo, creo Ahora veamos esto No huyo Lo agarra más Bueno También tengo el calor de la cop 4, no sé si quieren que suba zombies o multijugador Juego local porque no tengo plus Bueno Si aquí veis Tengo solo esta zona liberada de Faiz Sí No me falta Creo que esto sí es La secta De Johnson O no Pónganme ahí si es que se escucha Pajo O se escucha bien Sé que no estoy en directo pero Cuando termine el video lo voy a subir Y después cuando se acerque Halloween Voy a intentar ganar solo dinero Para Comprarme una máscara No sé Puedo Esta Un payaso Un panda Un duende Una Esa Un dinosaurio Un estrés terrestre Estoy entre esta La calabaza El payaso O el panda Y por navidad me voy a poner de papá noel O del muñeco de nieve No sé Y pónganme en los comentarios Porque si voy a ponerme de Disfrazarme de algo caro Ya tengo que empezar a ganar dinero A ganar territorio Para poner Ay me morí Bueno Esperamos a mi compañero Que es un perro Ahí está Bueno ¿Dónde quedó el camión? Por allá Lo de arriba es cierto Tengo esta copeta Y tengo este La MP40 También tengo Zombie Chronicles También pónganme si quieren que suba Zombie Chronicles O Call of Duty Black Cup 4 Y este con un amigo Jundo O sea Él no está aquí Pero Está en el grupo ¡Ay wey! Esto lo vamos a matar De un fracaso Y nos vamos a llevar Esta camioneta Que es el winner Subimos Después puede que suba un video De 30 minutos Y puede que mañana Hago un directo Creo Estoy haciendo este video Para mantenerlo con video Para no aburrirlos De los mismos videos Siempre Voy a poner Voy a poner mi cuchillo Arradicho Y el problema Cuarte Termino No Cambié De la Ponme Escapita No Quiero 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 No te muevas Esto Solo Quiero ¿Saben que eso se va a escuchar En el video Renato? ¿Estás ahí haciendo un video? Sí Por eso estoy hablando No sabía ¿Vas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? Estoy jugando Minecraft Digo Ah sí Porque estoy jugando Minecraft Far Cry Far Cry ¿Estás jugando Far Cry? ¿Estás jugando Far Cry? Ah Nadie más está jugando No Está jugando a mi tío Nadie más Cochino Cochino Bueno Vamos a crear A estos Para Ganar su dinero Que ya dan súper poco Pero dan Bueno Toco que aseguro La granja de cerdo De Woodson Y no son de más gente Eso sí Ahí viene Mate Bueno Soy malo Con el franco Tirado Se lo sé No Wey Quédate ahí Directo A la camisita Bueno Mátalo Muerto Mátalo Muerto Bueno Ahora vamos a este barrito De aquí O sea que es mío Mi compañero Bueno Y si me preguntan Cómo conseguí Este traje Del Rainbow Six Lo conseguí Metiéndome A Ubisoft Club Puse Un Gmail Me metí Y luego Descargué Una demo De plus Del Rainbow Six Y así lo conseguí O también Lo pueden comprar Pero ya se acabó La 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 El demo Así que ya no lo pueden Jugar Bueno Completo esta misión Voy a acabar aquí el video Chao Chao Chao